Una nueva ola de vandalismo y robos a autos llega a la ciudad de Hialeah. Crímenes similares han venido ocurriendo en Miami en las últimas semanas. Pasamos ahora con Yvette Lewis. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente la ola de robo y vandalismo continúa. Ayer ocurrió en la pequeña Habana, hoy aquí en Hialeah. Esta mañana una persona le rompió la ventanilla a un automóvil que estaba estacionado aquí en la 2915 Iokichobi Road. Una mujer se llevó una amarga sorpresa esta mañana tras salir del gimnasio localizado en el oeste de Hialeah. La ventana de su Volkswagen estaba hecha añicos y su cartera había sido robada. Las autoridades de Hialeah estuvieron en la escena recaudando evidencia. Este es el más reciente incidente de una ola de robo y vandalismo que azota al sur de la Florida. Bastante preocupante porque uno cree que vive en un vecindario tranquilo, pero también me he dado cuenta que hay personas que vienen de otros condados como Opaloca. Lo que hace falta es más conciencia a las personas, ¿no? Y cada cual, ponense a trabajar y hacer, en vez de estar robando, ponense a trabajar y entienden. Varios residentes de la ciudad ya toman precauciones para evitar estos delitos. Siempre tratamos de adentrar todo lo que hay adentro. No dejar nada que vean que se lo puedan llevar, ¿no? Casualmente compramos unas cosas ahora y las dejamos en la casa para poder venir. Ayer la policía de Miami reveló este video de un robo en la pequeña Habana. El sujeto abre la puerta de un automóvil estacionado afuera de una vivienda y se lleva unos 500 dólares en artículos. Si tiene información sobre estos robos, comuníquese de inmediato con las autoridades de Miami-Dade, 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Yvette Lewis.